Buenos días. Buenos días. ¿Cómo haces para tener esa energía todos los días? No lo sé. Te llamó una tal Pinar. ¿Qué dijo? Ah, que Dafne está de cumpleaños hoy. Ay, cierto. Lo olvidé por completo. Dijo que no te comprometas con nadie esta noche. Está bien, gracias. ¿Qué haces, mamá? Busco un regalo para mi nieta. Ay, es su primer cumpleaños. Aquí debemos hacerlo inolvidable. Lo que sea que compres está bien. Te adora. Ah, ¿qué te parece esa? Mira. Ah, es hermosa. Hermosa de verdad, mamá. ¿Qué tal si la vemos luego? Tengo que salir ya. Tengo algo que hacer en el atelier. Todos ustedes solo piensan en el trabajo. Así es, mamá. Así somos. Lo sé. Viven ocupados. Como gumus que nunca se dio el trabajo de cuidar a mi hijo. ¿Qué tal si tellinglo? ¿Qué tal? No.